¡Ataque, cariño! Avión espía hostil situado encima. Cada vez tenemos más iniciativa. ¡A por ellos! ¡Fuego en discreción! ¡Han recuperado su zona! ¡Tenéis que centraros en la misión! ¡Ataque inminente de artillería hostil! ¡Helicóptero de ataque hostil en camino! ¡Aviso interno! ¡Artillería en camino! ¡Seguid presionando! ¡Expulsad a esos cabrones y recuperad nuestra zona! ¡San al enemigo de nuestra zona! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Iniciativa en aumento! ¡Ataque inminente de artillería detestado! ¡Aviso interno! ¡Artillería en camino! ¡Última túnel peligro!